Y digamos que una apuesta que hemos hecho para que podamos avanzar en este tema que hemos trazado de formación y de avance para lo que son todos nuestros ganadores de las convocatorias. Para nosotros es un placer contar con ustedes y bienvenidos y muchas gracias y de verdad que me siento muy satisfecha, no solamente con mi equipo, sino que ustedes estén aprovechando esta oportunidad que tenemos. Mil gracias y bienvenidos. Muchas gracias María Cecilia. Bueno, antes de continuar, quiero pedir la autorización de cada uno de ustedes para grabar la sesión del taller. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Entonces ya damos entrada al taller como tal con Magdalena Sánchez. Ella es un comunicador y realizador audiovisual de la Fundación Universitaria de Cine Buenos Aires, Argentina. Es estrategia en comunicación interna y extrema con experiencia de más de 10 años en acompañamiento y consultoría de comunicaciones con medios tradicionales y digitales. Relaciones públicas, creación de contenidos 360, jefe de prensa y relaciones públicas. Como su hoja de vida lo indica es una persona con mucha experiencia y nos va a aportar el día de hoy y en las asesorías todo este conocimiento. Muy buenas tardes, Magdalena, y bienvenida. Gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá y también muchas gracias por la confianza y la invitación. Bueno, hoy vamos, les quiero hablar un poco sobre algo que realmente de pronto para el medio uno creería que no es tan importante como es el marketing digital. Hoy en día todo se está moviendo a raíz desde la tecnología, desde la web, desde el internet, desde las redes sociales y es súper importante tener una buena estrategia digital para poder no solamente vender nuestros productos y proyectos, sino de pronto también desde las casas productoras, sino de pronto también desde las casas productoras, tener una buena estrategia creativa para en un futuro tenerlos en cuenta en cada uno de los proyectos que cada casa productora va a realizar. Voy a compartir entonces pantalla. Para hablar un poquito más a fondo de esto, también tengo pues ejemplos para darles, ejemplos muy actuales para que podamos entender un poquito más por qué es importante todo el tema del marketing digital hoy en día. O sea, realmente uno creería que el marketing es solamente de pronto para efectos publicitarios, pero yo creo que después de tantos años de ver las tendencias y de vivir las tendencias que yo he visto en el mercadeo, en el marketing, sin duda alguna lo que en este momento está primando es la humanización de las marcas. Entonces, si bien hablando desde lo audiovisual estamos vendiendo una ficción, de todas formas tenemos que humanizar lo que vamos a vender, es decir, tenemos que tener una experiencia, que el usuario, que el televidente en este caso también haga parte de la experiencia. Lo estamos viendo últimamente en muchísimos contenidos tanto en las redes sociales como en las estrategias del marketing. De hecho, el propio algoritmo de Google lo usa y nosotros somos seres más emocionales que racionales. Nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros comportamientos de compra, de consumo y de búsqueda están basados en estas emociones que son más emocionales. Estamos basados más emocionales. Estamos basados más en las emociones. Usualmente las marcas o los productos se centran y están equivocados en solucionar solamente problemas internos de sus consumidores y del público objetivo. Pero en realidad lo que debemos hacer es solucionar los problemas emocionales y que cubran una necesidad de un problema interno. Esto quiere decir que necesitamos que desde nuestro producto, puntualmente hablando en este momento de sea una serie o una película o un documental, desde cómo lo vamos a vender, queremos que al público le llegue en las emociones. Y bueno, no puede ser de otra forma que humanizar una marca o un producto y el mismo storytelling. Que no solamente es el arte de contar historias, sino que se ha convertido en una herramienta súper importante de comunicación emocional, que es tan poderosa que influye en la toma de decisiones de una marca, de una persona. Una marca que usa el storytelling y la narrativa para dar una solución a los problemas de su público hace que se sientan identificadas estas personas con la historia que comparte la marca. Entonces, si nosotros estamos, y esto se ve, voy a meterme un poquito en el tema, digamos, del guión o de la historia, es que si logramos que el público se sienta identificado con el público, hacemos que nuestra marca sea perfectamente visible, va a vender mucho más, va a lograr más que un propósito. Entonces, recordemos también, si estamos hablando directamente desde el punto de vista del marketing digital, es que no solamente vamos a vender, en este caso, un producto o un servicio, estamos vendiendo también la historia que queremos que la gente le llegue puntualmente a las emociones. Hoy en día, todo el storytelling se ha cambiado, ahora estamos viendo historias por todas partes, lo estamos viendo en las redes sociales, en TikTok, en los Reels de Instagram, en las historias de Instagram, en un podcast, todo lo que cuente una historia. La comunicación audiovisual en red a través del internet se está imponiendo como una generación de contenidos audiovisuales en las plataformas globales y en la edición multimedia y en las aplicaciones móviles. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, que la comunicación ahora está en todas partes. O sea, nosotros estamos con nuestros contenidos audiovisuales, ya están en plataformas globales, no solamente en las OTTs, también están en las redes sociales, en las aplicaciones de los teléfonos móviles. Y aquí es donde entramos, entonces, a hablar un poco para que funcione bien esto en la narrativa, en el tipo de la narrativa, en la narrativa transmedia y en la narrativa crossmedia. Bueno, al hacer una historia, al hacer un guión, un libreto, se cuenta la historia y esto es lo que se piensa o se pensaba desde un momento, que voy a vender al canal, a la empresa, a la casa productora o al productor para que haga nuestra película. Pero hoy en día es mucho más atractivo y esto es algo relativamente nuevo y es esta narrativa que son la transmedia o la cruzmedia. Y para conocer estos conceptos les voy a explicar un poquito más y esto realmente es para captar directamente la atención del usuario. Es decir, yo quiero que el usuario se sienta absolutamente metido y ¿cómo voy a lograr eso? Logrando que se conecten no solamente a programarse y hacer una maratón de mi serie, sino también que se conecte a mis redes sociales. De pronto, si tengo un podcast, que escuchen el podcast. De esto se trata la narrativa transmedia y cruzmedia. La narrativa transmedia es un poco más utilizada en la publicidad, porque es una estrategia que sirve de pronto más para vender un producto particular en la publicidad. Pero en una, por ejemplo, en una serie de televisión o en una historia, tener una historia transmedia hace referencia a un universo narrativo a través de distintas plataformas independientes. Es decir, yo voy a extender mi historia a otros formatos, pero solamente la historia tiene sentido si los veo todos juntos. Es decir, yo tengo mi historia en un libro, hice la serie, de ahí salí a una película, pero entonces también de pronto tengo un podcast en donde hablo de la banda sonora, y de todas formas sé de qué estoy hablando porque estoy hablando de lo mismo, y cada una de las plataformas que estoy utilizando se unen. Crossmedia, no necesariamente. Crossmedia es extender la historia a otros formatos, tal como es con la transmedia, pero estos solamente tienen sentido, no tienen sentido si los tengo por separados, solamente tiene sentido si los uno. Por eso les explicaba que de pronto esto es un poco más utilizado en la publicidad o de pronto en los videojuegos, porque veo la película y salió el videojuego de esta película, pero realmente si no vi la película no voy a entender de qué se trata el videojuego. Lo mismo en una publicidad, tengo, no sé, una gaseosa, entonces tengo la gaseosa y vi la publicidad en la televisión de la gaseosa, y tengo el mismo jingle y después lo escucho en radio, y es el mismo jingle, es decir, tengo que tener la misma historia para poder entender de qué estoy hablando. En transmedia no necesariamente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy en día es súper atractivo tener un producto que pueda tener una narrativa transmedia. Voy a ponerles un ejemplo, este es un ejemplo de una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo, hasta hace unos meses, no sé si todavía estaba en Netflix, es una serie española que no solamente su forma de contarse y su narrativa es muy atractiva por el tipo de historia que narra, que viaja a través del tiempo, y esto abre obviamente para que se pueda explorar muchos ámbitos, sino que ellos hicieron desde la plataforma de televisión española, hicieron este universo del Ministerio del Tiempo. Entonces, tiene un videoblog con los escritores, tiene unos episodios con realidad virtual, tiene también, si no estoy mal, tenía un podcast, y bueno, y tiene dentro de la página web del universo del Ministerio del Tiempo, tiene una serie de cosas que en el momento en que uno hacía clic, esto es una imagen, un screenshot, pero ustedes lo pueden buscar en internet, cada que uno hacía clic en cada parte de estos me salía un foro, me salía la web oficial, me salía un making of, me salían las redes sociales, incluso tenían un chat para que la gente pudiera interactuar con alguien de la serie, y estar con alguien de la serie me refiero a un personaje. Más adelante voy a hablar un poquito de las redes sociales y de la importancia de las redes sociales. Entonces, el Ministerio del Tiempo es un ejemplo clave de lo que puede ser una serie y del provecho de lo que puede ser una serie con un buen contenido digital y de marketing digital, porque aparte, esto es súper atractivo también para las plataformas. ¿Por qué? Porque a medida de que yo le voy diciendo a una plataforma, tengo este plan de marketing digital, eso también es muy atractivo para los números y para los alcances y para los analytics de la plataforma. Es decir, esto el Ministerio del Tiempo, después estuvo en Netflix, pero inicialmente estuvo en Televisión Española, hizo que los números digitales en el sitio web de la televisión española crecieran un montón. Entonces, si uno tiene una estrategia digital atractiva, que eso también va mucho de la mano de la narrativa de la historia, desde la narrativa no quiero decir, y no me estoy metiendo puntualmente en el guión, no es mi campo, pero si se busca desde el guión una buena narrativa que pueda uno sacarle jugo para sacarle provecho en el mundo digital, va a ser muy atractivo también para las plataformas. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo actual, muy puntual, para que ustedes se den cuenta de qué estoy hablando. Después tenemos un ejemplo de Crossmedia, que es Black Mirror, pero Black Mirror la película. Black Mirror hizo la serie que está en Netflix, creo que son dos o tres temporadas, y después hizo Bandersnatch, que es una película, y esta película hacía que directamente fuera el usuario el que interactuara. En alguna época existía un libro que en esa época, que era un libro para niños, que en esa época no existía nada de esto, que se llamaba Elige tu propia aventura. Es algo similar. Bandersnatch lo que hacía era que el usuario eligiera qué pasaba y qué seguía con la historia. Entonces, tú, si no sabías qué había pasado, si no la habías visto desde el principio, no ibas a poder continuarla. Y se continuaba desde las redes sociales o se continuaba desde una aplicación que tenía y desde la propia página de Netflix. Entonces, este es el claro ejemplo del Crossmedia. Sin embargo, es un poco más arriesgado, en mi punto de vista, creo que es un poco más hacia la publicidad tradicional. Es decir, cuando hablo de tradicional, es de pronto para vender directamente un producto. Y la narrativa creo yo que se vuelve un poco más compleja y es un poco más arriesgado. Y de pronto, desde mi punto de vista, puede de pronto llegar a perder un poco el atractivo. Sin embargo, esta película Bandersnatch de Black Mirror es absolutamente genial, pero hay que ver también lo que era la serie. No sé si ustedes la habrán visto. Bueno, quería decirles una cosa que no mencioné antes. Entonces, en el momento en que alguien tenga alguna pregunta, yo no estoy viendo la pantalla porque estoy compartiendo la presentación. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta la mano y Paula me hace el favor de decir que alguien está levantando la mano. Si no importa que interrumpas, lo digo es porque no estoy viendo la plataforma para saber si alguien está hablando. ¿Listo? Claro que sí, Marta. Yo te aviso cuando alguien pregunte. Listo, gracias. Bien, entonces, para hablar de la importancia de lo que es el marketing digital en este momento de la actualidad, cuando nos ponemos a ver lo que es Netflix, Amazon, todas las plataformas de hoy en día, pero incluso no necesariamente con las plataformas, sino los grandes canales también. Es decir, en este momento lo que se está buscando es también interactuar con el usuario, con la persona. Acordémonos que hoy en día si tenemos una serie en Netflix, la podemos ver en un día. Son ocho capítulos de menos de una hora. Uno en un día se pudo ver la maratón de una serie. Muy pocas están haciendo la estrategia de pasar un episodio semanal. Entonces, es hoy en día muy importante tener enganchado al usuario, es decir, al televidente, al que va a consumir la serie, y cómo se engancha a través de lo digital. Es así de simple. Tenemos que estar pensando en el usuario como parte del proceso narrativo. Es decir, que nuestra historia sepamos, eso de todas formas la gran mayoría de las historias lo tiene. Es decir, usualmente las personas, sea en un libro, en una película, en una serie, se pueden llegar a sentir identificados con un personaje. Pero en el proceso narrativo y creativo de pensado a que lo queremos vender a una plataforma digital, tenemos que pensar en el usuario. El usuario tiene que ser parte de este proceso. Tenemos que saber cómo vamos a desarrollar la conectividad y la interacción con la audiencia mediante un diseño adecuado a la hora de saber cómo la vamos a distribuir al medio. Y saber cómo vamos a aplicar esta narrativa en nuestro guión audiovisual. De pronto es atrevido de mi parte decir que se tenga que ser así porque no es una obligación. Sin embargo, hoy en día, como han cambiado las cosas, pues es interesante tener eso en mente. Tener en mente que queremos que el usuario sea parte, por el simple hecho de que a la plataforma también nuestra historia, si es un éxito arrollador, a ellos les va a traer números. Podemos ver en este momento el ejemplo del juego del calamar. El juego del calamar, en menos de un mes, se volvió la serie más vista en la historia de Netflix. No tengo aquí los números claros, pero son muchos millones de personas. Y van a ser más porque Netflix cuenta es por cuentas y de una cuenta pueden ver muchas personas. Es decir, yo tengo cuenta, pero yo la veo la serie con mi familia entera. Entonces, millones de cuentas ya vieron el juego del calamar. Y esto ya para Netflix significa ganancia por todas partes. Ganancia por todas partes, ganancia desde lo digital, ganancia desde el mercadeo, ganancia por todas partes. Entonces, ustedes ya pueden ver en las redes sociales, hay memes. Ahora que van a ver Halloween, entonces todos van a estar disfrazados de los personajes del juego del calamar. Es decir, disfrazados de los personajes, o el ejemplo de la casa de papel, todos querían ser el profesor o todos querían ser Tokio. Es decir, desde la historia se está aplicando enseguida el cómo conectar con el usuario. Y no solamente se conecta al usuario en estos momentos a través de la historia, sino a través de lo digital. Lo digital en este momento es lo que manda a la parada y todo el mundo está contando historias, todo el mundo quiere hacer un reel, un TikTok o una historia de Instagram y está contando historias. Entonces, y ahí, y lo vemos, hay personas que se dedican a hacer estas performances en redes sociales, TikTokers, Instagramers, y hay millones y millones de personas que lo siguen. ¿Por qué? Simplemente por la historia que cuentan. Entonces, es súper importante poder aplicar esta narrativa transmedio en el guión audiovisual que estamos haciendo. Y eso no necesariamente, o no necesariamente no, no tiene que cambiar ni la historia, ni la forma en que yo quiero que pase mi historia, ni el desenlace, nada. Es simplemente tener una buena estrategia pensado más allá de lo que la gente va a ver en la televisión, o incluso en un celular o en una tablet. Hay que tener una estrategia multiplataforma de los grupos televisivos, porque la gente está viendo los contenidos en televisión y lo está viendo en los dispositivos móviles. Una cosa es yo estar en mi casa tranquilamente viendo televisión, y otra cosa es estar viendo el contenido desde un celular. Hoy en día, la forma de ver televisión, la gran mayoría de la gente la ve desde un celular, por ejemplo. Las nuevas generaciones no les interesa tener un televisor, les interesa tener un buen celular, una buena tablet, un buen computador, y ven los contenidos desde el computador. Y esto da mucha posibilidad y da más facilidad de que uno, cuando tiene un producto, pueda hacer un producto multimedia o crossmedia. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Está alguien viendo la serie en el computador. No sé, en Netflix, se está viendo el computador. Y en ese momento, si yo tengo un contenido transmedia, puedo hacer que en el computador le avise a la persona que tengo un podcast que no se pierde el podcast. Entonces, la persona va al podcast. Y viendo el podcast, me va a invitar a ver el videoblog, en donde voy a ver el detrás de cámara y una entrevista con el protagonista. Y así me va mandando de plataforma a plataforma. Entonces, hay que tener muy en cuenta que hoy en día no solamente el contenido se ve en un televisor maravilloso de 70 pulgadas divino, sino que también hay un gran volumen de público que está viendo el contenido desde su computador, su celular o su tableta. Esto es súper importante porque de ahí, con una buena estrategia bien creada, se puede expandir. Y esto para las plataformas OTT es súper, súper atractivo. De ahí venimos con las estrategias online, con lo que son hoy en día las redes sociales. Entonces, lo mismo. Son súper importantes hoy en día para todo. Para todo, las redes sociales están en todas partes. Hoy en día, en el interior, en el centro de un producto, está el usuario, que ya no consume pasivamente y solo, sino que ahora lo hace de una forma activa y en comunidad. En las redes sociales se arman las fanpages o lo que se dice en el mundo digital, las tribus. Estas tribus se informan a través de las redes sociales lo que está pasando. Ustedes pueden ver, hoy en día pasa cuando un canal de televisión estrena una serie, estrena una novela, uno ve, todo el mundo está hablando en ese momento de eso. Y entonces, si yo no soy una televidente activa, pero estoy viendo que en redes sociales todo el mundo está hablando de esto, yo voy a querer saber de qué está hablando la gente, porque quiero hacer parte de esa comunidad o de esa tribu y voy a ver. Entonces, es súper importante las redes sociales hoy en día en todo realmente. Estas comunidades están motivadas porque quieren participar en el proceso de la creación. Entonces, ustedes van a ver que en redes sociales le hablan al actor, le hablan al director, quieren hacer parte, quieren hacer parte del contenido, quieren hacer parte de lo que va a pasar, quieren transformarse en un personaje principal o en un actor que es necesario considerar al momento de definir la estrategia comercial de este producto. Es decir, cuando se está creando una serie desde el momento en que se va a inventar la historia, desde que se está pensando la historia, está bueno pensar también en esta estrategia. Es decir, ok, voy a tener una historia, está la madre, está el padre, el personaje principal es la hija, que es bailarina. Entonces, queremos llegarle de pronto al mundo de los bailarines, porque ese va a ser el foco. Entonces, ya el mundo de los bailarines es un núcleo muy particular y si llegamos a ellos, ellos van a querer ser parte de esto. Y así sucesivamente. Es por eso que no digo que sea algo indispensable para una historia, porque es un trabajo paralelo. Se está creando el guión, se está creando la historia, pero al mismo tiempo se debe pensar en esta narrativa transmedia, perdón, crossmedia también, pero yo pienso que la transmedia es la adecuada para un producto más atractivo. Estar pensando paralelamente en cómo lo voy a hacer atractivo digitalmente, para que también entonces sea atractivo a una plataforma. La historia o el universo narrativo sigue siendo la manera más importante de atraer al usuario. Definitivamente yo soy una convencida de que la historia es lo principal, no quiero decir que la realización no lo sea, o la dirección a la producción, por supuesto, es un todo, pero sin una buena historia, pues no vamos a tener nada. Entonces, definitivamente la historia o el universo narrativo sigue siendo la manera más importante de atraer al usuario. Pero también han surgido otros factores como la experiencia del usuario, o el user experience, que es el término más utilizado, digamos, dentro del mercadeo. Y es que se manifiesta, por ejemplo, en la forma de jugar, de usarlo, de tener esa experiencia, en este caso, en el caso de los videojuegos, o por ejemplo, en un reality o en un programa de concurso, es la incertidumbre, y en la utilidad práctica si hablamos de las aplicaciones a los aparatos móviles. Es decir, la historia sí, insisto, sigue siendo lo más importante, es lo más llamativo en el universo de una historia. Sin embargo, hay factores que pueden alterar esto, y es que si estoy jugando un videojuego, realmente la experiencia la voy a tener yo, porque yo estoy haciendo, estoy manejando el videojuego. En un reality o en un programa de concursos, pues yo no tengo, no está escrito, no es, bueno, los realities de pronto, pero en los concursos no, no está escrito, entonces no sabemos qué va a pasar. Y si estoy hablando de una aplicación en un aparato móvil, eso ya está, y la aplicación tiene un uso, y punto, eso no se puede modificar. El éxito en una campaña en medios sociales se convirtió definitivamente en un valor, y es la puerta de entrada hacia otros medios más tradicionales. Es decir, sí, si yo tengo una campaña excelente en las redes sociales, seguramente va a ser mucho más atractivo para, no solamente para la televisión, sino que me van a querer sacar una nota en prensa, me van a querer sacar una nota en noticiero de televisión, me van a querer hacer una entrevista en radio, pero además la distribución en medios sociales tiene un valor en sí mismo que puede permitir monetizar los contenidos. ¿Por qué? Porque cada clic que uno haga en una página web, es monetizar al dueño de la página web. Es por eso que hay veces, hay de pronto en las redes sociales, hay titulares engañosos que buscan que las personas hagan clic solamente por el clic, y de pronto es un titular engañoso y la verdad la noticia no tiene nada que ver con lo que decía el titular. Todo en la era digital es monetizable. Entonces, si yo tengo unas buenas cifras digitales, grandes cifras digitales, eso a las plataformas va a ser súper atractivo. Entonces no podemos dejar de lado que debemos tener una buena estrategia digital. Es indispensable hoy en día, para cómo se está moviendo el mundo, es indispensable tener una buena estrategia digital. Una de las mayores virtudes de los medios sociales es que permiten una relación directa con el usuario, con el consumidor. Permite saber quién está del otro lado, lo que facilita el proceso de hacer los partícipes de las historias que queremos contar. Hoy en día, no puedo decir que en todos, pero en muchas sé que, por ejemplo, RCN en algún momento, no sé si todavía lo hace, tenía unas buenas estrategias digitales con los productos que sacaban. Entonces le abrían una cuenta oficial de la serie o de la novela, y cada personaje tenía también un usuario. Entonces el usuario del personaje, por decirles, el protagonista, empezaba a escribir y a postear cosas en el momento en que se estaba sucediendo la novela, y la gente le encanta poder interactuar con el personaje. Entonces es muy importante que estas redes sociales existan para que el usuario se sienta identificado, para que el usuario pueda interactuar. Eso a la gente hoy en día le gusta. crecen los números digitales, las cifras, que eso es súper importante para las plataformas digitales. Netflix, Amazon, Disney Plus, hoy en día están, ¿alguien creo que levantó la mano? Liliana Rincón levantó la mano. Sí. Sí, hola Magdalena, hola a todos y todas. Gracias por este espacio. Lo que pasa es que hemos ido entendiendo que esto orgánicamente es muy difícil, y que lo que termina siendo todos estos medios, es lógico que tienen que vivir de algo, por supuesto, pero lo que termina pasando es que las grandes marcas pueden pagar ese lugar de visibilidad, por un lado. Y por otro lado, que también se está convirtiendo en algo que es un poco confuso, es en que muchas figuras lo que hacen es comprar seguidores, tener bots. No es un juego, siento yo que no es un juego en el que solamente tu creatividad, solamente tu talento, el que te pone en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto. Hemos ido entendiendo que realmente tienes que meterle una campaña de plata súper fuerte para que tenga esos súper resultados que a veces salen de súper fenómenos creativos, y nadie está diciendo que todos sean iguales, pero hay mucho de esto que también a veces como que resulta un poco preocupante. Entiendo lo que dices, y es verdad, definitivamente para tener una buena campaña digital hay que tener un presupuesto que si no podemos comparar una campaña digital de Coca-Cola, por ejemplo, a una campaña digital de un producto de algún emprendimiento, o sea, Coca-Cola y estas grandes marcas le meten los millones de millones de millones para pauta digital, por ejemplo, entonces te los vas a encontrar hasta en la sopa. Sin embargo, se puede, los expertos en todo el tema de posicionamiento de marcas que se llaman Growth Hackers, estas personas tienen buenas estrategias digitales para tener un presupuesto que no necesariamente tiene que ser extraordinario, pero con un presupuesto medianamente decente que entonces a la hora de hacer una serie puede entrar en el presupuesto general de la producción, se puede lograr hacer una pauta interesante, importante, y obviamente esto también va a hacer que haya un buen engagement en todas las redes sociales. En cuanto a lo que dices, que claro, que hay cuentas que compran cuentas falsas, e-bots, etcétera, etcétera, sí las hay, no creo sinceramente que, es decir, es mucho más fácil que tú teniendo un producto que la gente va a ver, es decir, si tú tienes, tú tienes en tu presupuesto, tienes un rubro para promoción, entonces tú tienes la promoción que vas a tener de todas formas, es mucho más fácil entrar a redes sociales porque es algo que de pronto ya está teniendo algo de promoción, a de pronto una persona que es que quiero ser instagramer y quiero tener miles y miles y miles de seguidores. Por ejemplo, creo yo que son más personas naturales, individuales, las que compran seguidores para tener este crecimiento y tener más seguidores, etcétera, etcétera, que de pronto hablar ahora mismo puntualmente de una serie o de una película. Por lo general, las OTTs o la plataforma que vaya a proyectar y a visibilizar los proyectos, pues tienen una campaña de promoción y todo esto está incluido. Pero si estamos hablando de pronto de mi producto, cómo se lo voy a presentar, qué sé yo, a Netflix, si yo le presento ya la estrategia creativa de lo que quiero que suceda, pues Netflix la va a aplicar y seguramente ellos en parte de su promoción son los que van a encargarse de esto. Una forma que es artesanal, por decirlo así, es utilizar a los actores. Los actores por lo general tienen bastantes seguidores, son visibles, la gente los reconoce. Entonces una estrategia es que tú tengas al protagonista de tu serie, al protagonista de tu película y esa persona desde ella empiece a hacerle también promoción. Si tú tienes ya en tu serie una cuenta creada para Twitter, para Facebook, para Instagram de tu serie, entonces le vas a crear una cuenta también y un usuario al personaje. Entonces el personaje es protagonizado, no sé, por Julián Román y entonces a Julián Román no va a ser Julián el que va a estar haciendo las publicaciones en Instagram de su personaje, para eso están los community managers. Pero es el personaje de Julián y de pronto el mismísimo Julián desde su red social los deriva. Entonces se crea una cadena orgánica que de pronto empieza a funcionar mejor. Ahora en un rato les voy a mostrar un ejemplo claro de ahora cómo están haciendo una estrategia para una serie que se va a estrenar el 29 de este mes por Amazon, que para mí es una de las mejores estrategias que yo he visto para promocionar una serie en redes sociales. Porque por lo general uno ve la serie, la serie resulta, wow, un boom, y ahí ya empieza a crecer las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que yo veo en este momento que está pasando, una buena estrategia creativa importante y que puede llegar a, pues es un ejemplo que ustedes pueden decir, ve, sí, por aquí puede ser. Entonces Liliana, en definitiva, yo no me preocuparía tanto porque hay cuentas falsas y los bots y todo eso, porque al final de cuentas, tener una cuenta, yo tengo una cuenta y tengo, no sé, 100.000 seguidores, y resulta que de mis 100.000 seguidores 70.000 son bots o son cuentas falsas, al final de cuentas no va a terminar funcionando tanto porque no voy a tener tanta interacción, porque no puedo tener interacción con una cuenta falsa simplemente porque es que ya no existe más. Entonces yo no me preocuparía tanto por eso, hay otras estrategias utilizando al mismo director, a los mismos personajes, a los mismos actores, para de pronto crear una buena y bonita estrategia que sea más orgánica, porque aparte no tenemos la plata que tiene Netflix, no tenemos la plata que tiene Amazon. Entonces, dentro del presupuesto, en la preproducción, se puede sacar un rubro para digital, para pauta digital, y no necesariamente tiene que ser una cosa exorbitante. con un presupuesto decente que no es escandaloso y que no es que vamos a tener que dejar de hacer parte de la serie por meterle a la parte digital, no. O sea, sí se logra, sí se puede lograr, y sobre todo pienso que en estos momentos hay que empezar a pensar en que en nuestros presupuestos sí tiene que haber un rubro que sea para la parte digital. Es importante porque hoy en día, lo que te digo, siempre se está moviendo, todo se está moviendo la parte digital, qué rico que el usuario interactúe con nosotros, y sobre todo si se tiene una buena estrategia diseñada desde un principio, también va a ser atractivo para una plataforma que a fin de cuentas son plataformas digitales. Entonces, a ellos todo lo digital y lo que los monetice les sirve y les interesa. Un ejemplo que podemos ver son las series en YouTube. En YouTube hubo una época, de pronto ahorita ha bajado un poco más, pero gente que se lanzó a hacer series y a contar historias en YouTube, que no les costaba lo que les podía costar la producción, etcétera, etcétera, pero pues tenían esta plataforma gratis y empezaron a monetizarse ellos. Pasó con Susana y Elvira, pasó con Adulto Contemporáneo, y eventualmente empezaron a ellos a estar monetizando sus productos y sus proyectos desde en YouTube y les empezaron a monetizar porque empezaron a ver marcas que quisieron patrocinarlos. Entonces, ahí también entra un poco el ejemplo de utilizar el Product Placement. Si tú le propones a una marca hacer un buen Product Placement, la marca seguramente va a querer invertir en tu producto. Entonces, realmente no, haciendo una estrategia atractiva, ordenada, creativa, sí pienso que es importante tener esa parte creativa, no solamente la parte creativa desde la historia y desde el guión, sino la parte creativa desde una estrategia digital que pueda llegar a llamar la atención. Me parece que es clave, me parece que es importante y también me parece que es muy atractiva para las nuevas plataformas. Ahora, aquí entonces hablamos de los Community Manager. Ellos son los que se encargan de crear y cuidar las comunidades que se generan en torno a ellas. Un Community Manager, realmente, para todo lo que se quiera vender hoy en día, no solamente hablo de la televisión, sino de un producto, se necesita un buen Community Manager que tiene que ser una persona creativa porque crean contenido de valor, crean conversación, interacciones, animan a las personas a participar, monitorean la presencia de tu producto en las redes sociales, si la gente está conversando o no. Entonces, me parece que es importante tener un Community Manager en nuestro equipo de trabajo porque definitivamente, pues, es que podemos estar hablando de una serie, de un canal regional colombiano, pero si todo el mundo está hablando de eso y de una forma atractiva en redes sociales, yo hago una buena estrategia digital, puedo tranquilamente llamar la atención de alguien en Europa que diga, a ver, ¿qué es esto? Y que me contacten, ¿por qué no? Las redes sociales han cambiado la comunicación entre las personas y entre los productos y las personas. Entonces, tener a esta persona, que es este papel que se llama Community Manager, es una persona importante, clave, que desde el proceso creativo de la estrategia digital, tiene que estar de la mano, no con el proceso, o sea, no quiero decir que se vaya a meter en el proceso creativo del contenido o de la narrativa, sino que tiene que saber qué está pasando para poder crear una buena estrategia. Y por lo general, los Community Manager también son los que manejan las cuentas de los personajes cuando una serie tiene, cada personaje tiene una cuenta particular. Entonces, los Community Manager son unas fichas claves hoy en día en cualquier cosa que uno vaya a vender. Y para las producciones audiovisuales, que de pronto uno creería que no tiene tanto que ver, sí, sí tiene que ver, es importante, y es importante que sea una persona que tenga agilidad mental, que tenga viveza, que tenga creatividad, porque ellos son los que van a estar constantemente en conversación con las personas, sea desde la cuenta de la serie o desde el usuario de los personajes. A estas alturas, yo creería que es impensable el lanzamiento de una campaña o de un contenido que no considere las redes sociales. Realmente es muy importante, los canales, las plataformas, o en donde se va a transmitir, usualmente no, las tienen, y siempre están contando ese lanzamiento de tal serie, ese lanzamiento, hasta ahora, a las ocho, no se hacen de pronto un micro resumen de lo que va a suceder, o un micro resumen de lo que sucedió, etcétera, etcétera, porque lo tienen que tener, pero si desde la creación del proyecto esto está pensado y hace parte de la presentación del proyecto, muchísimo mejor, es muy atractivo y hoy en día cualquier producto lo tiene. Tú vas a vender un shampoo y tú tienes una estrategia digital en las redes sociales, porque sencillamente está en todas partes. Las redes sociales, como les dije, es en donde todo el mundo se comunica, hay gente que no tiene redes sociales, que no les interesa, etcétera, y está perfectamente en todo su derecho, está muy bien, sin embargo, esto es lo que está moviendo. El uso de las redes sociales es esencial en la distribución y en la promoción de un contenido, y también es aconsejable elegir cuál de estos medios es el que mejor sirve al contenido. No todas las redes sociales son para lo mismo, no todas las redes sociales sirven de la misma forma, sin embargo, en un contenido transmedia sí se pueden tener todos. Hace un rato les decía, tengo mi serie de televisión, entonces en la serie de televisión resulta que también tengo un podcast, y resulta que en el podcast tengo una playlist de toda la banda sonora de la serie, y entonces tengo Spotify en donde tengo el podcast, y tengo toda la playlist de las canciones de la banda sonora de la serie. Y después entonces me llevan a Instagram, y en Instagram entonces tengo todas las fotos de los personajes, de los momentos más emocionantes, en los reels de pronto tengo los detrás de cámaras, en las historias tengo adelantos de lo que va a pasar esta noche, y en Twitter tengo la interacción simultánea a medida que está al aire la serie. Entonces ahí tengo todo mi universo transmedia. Entonces es por eso que en estos momentos, en la actualidad, me parece que es súper importante tener esa estrategia bien pensada, bien atractiva, y con una buena persona que esté detrás, es decir, un community manager, que sepa cómo conversar, cómo interactuar con las personas, cómo crear un contenido de valor, va a ser absolutamente fantástico, a la gente le va a interesar muchísimo, y probablemente incluso van a llegar patrocinadores que de pronto quieran decir, ok, ¿cómo hacemos para la próxima temporada? De pronto quiero que mi marca sea la marca de, no sé, de tu serie. Ustedes yo no sé si vieron en la Casa de Papel, en la primera temporada, en las primeras temporadas, me parece que en la última ya no, una marca de cerveza que salía en toda la serie. Esa marca de cerveza no, en España no pasaba nada con esa marca de cerveza. Esa marca de cerveza no era la más popular, no era la más conocida, pero simplemente dijeron, ok, listo, vamos a meter, necesitamos promover nuestro producto. En ese momento la Casa de Papel no era la Casa de Papel, era una serie más en la televisión española, y resulta que esta cerveza, pues sencillamente el camión, en el camión de esa cerveza fue que sacaron toda la plata en la primera temporada. Así de importante se convirtió. Ese es el Product Placement famoso. Así que, y en redes sociales esa cerveza se volvió un boom increíble, porque todo el mundo quería tomar la cerveza de los ladrones de la Casa de Papel. Entonces tener un contenido de valor en redes sociales de su producto, de su proyecto, de su serie, de su película, es absolutamente, creería yo que indispensable en este momento, viéndolo a futuro con los ojos de que quiero que también, quien la plataforma que me vaya a pasar mi contenido, pues también se vea beneficiado. Cualquier clic para estas grandes plataformas digitales es plata, entonces ellos están ahí encima súper interesados. Algunos de las redes sociales más populares son Facebook, que incluye un poco de todo. Twitter, que es un microblogging, es decir, uno en 180 caracteres puedes, o sea, un párrafo puedes escribir lo que quieras, y es inmediato. Wikipedia, que es un diccionario de referencia, LinkedIn incluso, que son las redes sociales profesionales, Spotify, que es música, y YouTube, que son videos. Entonces, en todas estas redes sociales, se puede hacer todo un universo del producto de uno, por las características, de cada una de estas redes, se han convertido en una de las formas de promoción y marketing, preferidas de muchos de los sectores de actividades porque permiten interactividad directa e instantánea de los públicos objetivos a bajo costo. Realmente, ninguna de estas redes para poder utilizarlas hay que pagar. Hay versiones pagas en Spotify y en YouTube y en LinkedIn, pero son para tener de pronto un poco más de ventajas, por decirlo así. Por ejemplo, que no te lleguen promociones o comerciales que interrumpan lo que estás consumiendo, básicamente. Entonces, de esta forma hay que saber elegir cómo usar cada una de estas redes. Por ejemplo, LinkedIn, que no la había mencionado. LinkedIn, no sé si la conocen, es una red que es profesional. Si ustedes tienen el LinkedIn de su casa productora y el producto estrella de su casa productora, es la serie que en ese momento están moviendo, el LinkedIn con toda seguridad va a traer. Es decir, yo puedo saber que la casa de papel es un hit, pero no tengo ni idea cuál es la casa productora. En LinkedIn tengo el usuario, el perfil de la casa productora de la casa de papel y ahí dice Vancouver Media, los creadores de la casa de papel. Entonces, también ya se vuelve en una oportunidad para que la gente sepa que esta casa productora fue la que está, es la que está haciendo esta serie o esta película. Entonces, de esta forma es muy importante tener un uso adecuado de las redes sociales, de saber, de tener un buen, una buena estrategia de pauta digital. Los growth hackers están dedicados a eso, están dedicados a decir, ok, tienes un millón de pesos, bueno, con un millón de pesos te voy a hacer una buena pauta para que aparezcas en Facebook, para que aparezcas en Instagram, bueno, según la red que se elija, según la estrategia, y le llegue al público objetivo, según la edad, donde viven, estratos sociales y demás. Así que no es imposible, no lo es, es necesario, y también es necesario estar pensando desde la preproducción, tener un rubro para el tema digital. Bueno, ahora les quiero mostrar una, la, el ejemplo que les decía que les quería, que les quería compartir. Antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta, si alguno tenga alguna duda, o quiera decir algo, de pronto, tener, no sé, que no esté de acuerdo, abrir algún debate, también está, estaría bueno, si quieren, pues levantan la mano. Voy a mostrarles, este ejemplo es una serie, claro, el personaje, pues no es nada más ni nada menos que Maradona, que no solamente murió hace poco, sino que todo el mundo es conocido mundial, y de Maradona han hecho documentales, bueno, se han hecho un montón de, de cosas audiovisuales, sin embargo, esta serie, él vendió los derechos, él aprobó los libros, y él le vendió los derechos a Amazon para hacer, la serie de su vida. Se iba a estrenar el año pasado, poco antes de que falleciera, y falleció, no tengo conocimientos, y fue por alguna negociación que entonces se paró, todo el mundo decía, bueno, se acaba de morir Maradona, ya saquen la serie que va a ser, que es el momento, Amazon decidió no, y espero casi un año, se estrena este 29, y ellos se han dedicado a hacer, para mí, una de las mejores estrategias digitales, que yo he visto, entonces voy, digamos, aquí lo que les muestro, es por un lado, en el lado izquierdo, está la cuenta de Twitter, que se llama, ah, bueno, ambas se llaman, creo que igual, Maradona on Prime, y en Instagram, que es la parte derecha, es Maradona Prime Video. voy a mostrarles lo que ellos han hecho, a ver, voy a compartir otra vez, pero ya directamente, lo que ellos han hecho en redes, para darles un ejemplo, claro, si nos ponemos a ver, pues Amazon tiene toda la plata de esta vida, para hacer publicidad, ya ni siquiera en redes sociales, en digital, sino también en vallas, ahora todas las ciudades están empapeladas con las vallas, para el estreno de la serie, etcétera, etcétera, porque tienen toda la plata para hacerlo, pero en redes sociales, lo han hecho muy orgánico, pero se nota, además de todo, la dedicación, y la estrategia que tuvieron. Esta serie, por lo que les contaba, cuando este señor falleció, tuvieron que detener, no sé si fue por respeto a la familia, si por algún tema legal, no tengo ni la más mínima idea, pero ellos, simplemente empezaron, esto fue el año pasado, empezaron a contar, Maradona Sueño Bendito, llega próximamente, y empezaron poco a poco a... ¿Alguien está hablando? ¿Alguien tiene una pregunta? No sé. ¿No? Bueno, continúo. Entonces, acá ellos, esto es en Twitter, entonces, empiezan, poco a poco, porque no estaban contando cosas, a toda hora, todos los días, no, empiezan a presentar los personajes, y a contar cosas pequeñas del personaje, todos sabemos quién es, en inglés y en español, entonces, empiezan a hacer una línea, el día que debutó, el juego cambió por completo, y una foto que nos hace ver, que en efecto, está en un estadio. Después, cumpliendo su sueño, cumplió el de todos los argentinos, y aquí se ve con la camiseta argentina, y uno, pues, el que conoce la historia de Maradona, sabe que, pues, ganó un mundial, entonces, uno supone que ese es el momento. Enseguida, el personaje se retiró del fútbol, cuenta la línea del tiempo de lo que es la serie, sin contar mucho más de lo que ya sabemos. De chiquito, él soñaba con volverse un futbolista famoso, después debutó en el fútbol argentino, después fue al mundial, y ya grande, ya mayor, se retiró. De ahí en adelante, cuentan cuándo van a lanzar el teaser. Todo el mundo quería ver un teaser, quería ver un trailer, primero lanzaron un teaser, que el teaser, como todos sabemos, simplemente nos da unas imágenes, pero no es nada más allá de la historia, pero aquí anuncian que van a mostrar el teaser. Dice, mañana a las 8 am es buen día para un calentamiento. Y cada frase que dicen, cada tweet que ponen, tiene que ver con la historia. Entonces, estamos hablando de un futbolista, entonces habla de un calentamiento, el calentamiento de los deportistas. Acá, el momento de contar su historia, para Doña Suena, próximamente en Amazon Prime Video, y aquí muestran simplemente un teaser, un teaser que simplemente nos muestra un poco de lo que será, sin contarnos gran cosa de la historia, y no nos dicen mucha cosa más. Y así, si ustedes ven la fecha, esto fue en abril 19, y de ahí en adelante, empiezan, no todos los días, si no era una vez cada 15 días, o una vez al mes, empiezan a presentar los personajes. Y muestran el personaje, una foto, un pedacito, esto no tiene audio, no, no, es decir, no se escucha un diálogo de los personajes. Entonces, empiezan a contar quiénes son los personajes. Entonces, Tota, que es la mamá, el Chitoro, que es el papá, y esto era cada, más o menos, una vez al mes, que empezaron a hablar de los personajes un poco más a fondo, un personaje, una presentación de los personajes. Esto, con todos los personajes principales, o importantes de la historia, hacen eso. Esto, en Twitter, en Instagram, lo hacen parecido, ahora les voy a mostrar también lo que hicieron en Instagram, en Instagram, y aquí ya empiezan a contar un poco más sobre lo que es la historia. teasers chiquiticos, teasers chiquiticos, que no dicen mucho más, escenas que ya conocemos, aquí siguen con los personajes, aquí siguen con los personajes, aquí siguen con los personajes, hay momentos en que, y esto ha pasado recientemente, en que ahora que estamos en las eliminatorias al mundial, cuando va, por ejemplo, aquí hacen una, una, una interacción con la gente, abrimos un hilo para que suban sus fotos favoritas del Diego, en su primera época en Boca, y le permiten a la gente que de ahí en adelante, empiecen a postear fotos de Maradona, cuando estaban en, estaba en Boca, claro, Maradona es pasión, todo el mundo sabe quién es y lo quiere, entonces, es fácil, digamos, pero es tan, es tan impecable como lo hacen todo, y de la forma en que presentan los personajes, que uno ya quiere saber qué pasa, capaz de uno, soy una aficionada de Maradona, no tengo ni idea de quién era Coppola, pero aquí me estoy dando cuenta que Coppola fue entonces su manager, tampoco sé quién fue Pasarela, pero aquí me están diciendo que era un jugador, y que creemos que entonces es uno de los, o de pronto fue uno de los enemigos de Maradona, y así sucesivamente, aquí ya empiezan a haber interacciones, ¿qué harías si te ofrecen premios por salir campeón a vos solo? Y entonces dicen, comenta porque aceptaste, porque sos la figura del equipo, ponle corazón porque negocias para que todos ganen algo, o haz retuit porque rechazas, porque todos cobramos lo mismo, y empiezan a crear interacción con las personas. Hacen por ejemplo, claro, todo esto cada red social tiene formas para que la gente interactúe, entonces aquí era una encuesta, ¿en qué año se mudó a su primera casa en la paternal? Y la gente vota, y después les dice acá las respuestas correctas son, y dicen todas las respuestas correctas. Entonces esta es una estrategia digital que a mi parecer que es actual, porque está pasando en este momento, la serie está por estrenarse en octubre, y esto lo están haciendo desde principios de año. Y están buscando que la gente sepa más de Maradona, que vote, que interactúe, que hable, que conozca quiénes son los personajes, dicen de pronto escrito un pedacito del diálogo, más el personaje, no muestran el video del personaje hablando, o no por ahora, y de ahí en adelante siguen haciendo interacciones con las personas, y eso está generando que desde antes de que comience la serie, la gente ya quiera verla simplemente porque la gente lo está viendo en redes sociales. Insisto, una cosa es Maradona que es un gran personaje, pero de todas formas se puede lograr una buena estrategia con una historia, si se puede contar también desde las redes sociales. Este contenido transmedia, ellos lo están logrando contando con pedacitos que ya están hechos, es decir, escenas de pedacitos que ya están hechos, están contando pedacitos de la historia que uno dice, ya quiero saber qué es lo que está pasando, o sea, aquí ya me están contando que hay un conflicto, me están haciendo preguntas para saber qué tanto sé del personaje, aquí ya me empiezan a contar un poco más de lo que dice, o de su forma de ser del personaje, aquí ya cuentan, este fue el día que contaron que el 29 de octubre sería el lanzamiento de la serie, porque hasta el momento, esto fue el agosto 26, hasta el momento no habían contado cuándo iba a ser el estreno, y todo el mundo ya estaba queriendo saber cuál era el estreno, entonces aquí ya cuentan qué va a ser, pero esto sigue sin decir mucho más, estreno mundial, ya se sabe cuándo va a ser, siguen contando el personaje, aquí por ejemplo es lo que les digo, ponen a los actores, ya entonces todos estos no son los personajes, sino son los actores, que están invitando a la gente, y todos estos actores postearon esta pieza en sus redes particulares, entonces, de pronto la cuenta de la serie no tiene muchos seguidores, pero seguramente el protagonista de la serie sí tiene un millón de seguidores, y él está posteando eso en su red personal, eso hace un engagement con la cuenta de la serie, para que la gente empiece a decir, ah, ok, es que la serie tiene cuenta, la voy a seguir, y así se empieza a generar toda esta estrategia, que siempre que hay clics, siempre que hay views, tanto para la producción, como para el canal, para la plataforma, perdón, en este caso Amazon, pues es muy atractivo, porque todos los clics digital, generan plata, entonces, aquí siguen, aquí anunciaban que faltaba, sí, que falta un mes, para el estreno, siguen hablando de los personajes, etcétera, y ya llega un momento en que, en que ya empiezan a contar un poco más, en más detalle, los personajes principales, entonces ya es un trabajo más pulido, con una foto, con el personaje, el actor ya en personaje, etcétera, hasta que, ya en un momento, su última, gran, gran publicación, fue el, el trailer, entonces, como no podía ser de otra forma, el domingo 10, estrenamos el trailer oficial, y hacen una expectativa, para lanzar el trailer, o sea, ellos hacen expectativas, dentro de la expectativa, y a la gente, la tienen ahí, y aquí, ya finalmente, entonces, siguen con los personajes, aprovechan, cada momento, de la actualidad, las redes sociales, son, tienen tendencia, entonces, todos los días, en redes sociales, se está hablando de algo, sea de la actualidad política, sea la actualidad de moda, del entretenimiento, del entretenimiento, de lo que sea, en redes sociales, siempre hay una, algo de, de qué hablar, y, aquí en esta ocasión, están aprovechando, las eliminatorias, también, para, en el momento en que juega Argentina, contarles sobre, el partido, hablan del partido, alientan a la selección argentina, etcétera, no solamente se limitan, a estar encerrados, en el, en la estrategia, del, de la serie, como la tienen, en un cronograma, seguramente, sino también aprovechan, los momentos, están aprovechando, en este momento, que la selección argentina, está jugando las eliminatorias, y cuando juega la selección argentina, empiezan a hablar, y empiezan a interactuar, con las personas, recuerdan momentos, de cuando Maradona, estuvo en la selección, aquí este es un, un ejemplo, Argentina metió gol, entonces ponen una escena, de cuando Argentina metió gol, en la serie, etcétera, etcétera. aquí, ya empiezan a, a decir, que ya van a mostrar, el trailer, etcétera, etcétera, y, en, en eso, bueno, por ejemplo, aquí ya empiezan a mostrar, esta es una, esto ya es una, parte de la estrategia, pero de, de Amazon, directamente, de la plataforma, porque por supuesto, las plataformas, también hacen lo mismo, pero, una plataforma tiene, 30 series, entonces, esta es una más, de las 30 series, que tienen, acá, simplemente, lo que estamos viendo, es, es, que la serie, en sí, tiene su estrategia, que después, empieza a interactuar, con la estrategia, que tiene la plataforma, en este caso, Amazon, pues, también es perfectamente, vale, esto es algo, súper simpático, que hicieron, por ejemplo, es una muy buena, estrategia, y es, que, le pidieron, a la gente, que se grabara, en el momento, en que vieron, el trailer oficial, e hicieron, esta pequeña publicación, con las reacciones, de las personas, a medida, que iban viendo, el, el trailer oficial, esto no tiene sonido, no sé si lo pueda, el equipo de sábados circulares, vino hasta Villa Piorito, para conocer, la gran promesa, del fútbol argentino, tu nombre, Daniel Mara, gracias, gracias, me agarré mi legación, porque yo no me lo distinio, pero muy parecido, disculpa, como se han hecho, Claudia, 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 yo tengo que jugar, y ahorita, cuidando, y yo se te sigue, 16 años, y yo tengo, la selección, argentina, uno de los mejores jugadores, de los últimos 10 años, de boca, donde quiera, menos, y tenía razón, dicen, que va a ser más grande, que el rey, 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 no conquistó América, pero nosotros, vamos a conquistar Europa, claro que sí, el placer es mío, y así fue, todo el pueblo, todo el local, no puedo creer, no, 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 Ojalá algún día pueda ser un buen padre como vos. ¿Cuántos hijos de Diego va a haber por el mundo? ¿En serio? Varios. ¿Qué pasa conmigo, Tota? ¿De verdad piensa que yo no lo pedí así? ¡No! Diego, ¿qué pasa? Te van a hacer, te van a hacer, ¿eh? Lo que hace Diego, lo hace él. ¡No! No, 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 no. Este guachito era feliz. Con la pelota en los pies y las patas en el barro. ¡Regore el gloria! ¡Mamita, querida! Bueno, este es el ejemplo perfecto de cómo interactuar con el público. Ellos desde antes en su estrategia incluyeron al público. Hicieron un pequeño grupo, eligieron unas personas y les dijeron aquí está el tráiler y ustedes se van a grabar e hicieron esto. Todas las personas empiezan, entonces se vuelve en un reto viral, por decirlo así, en las redes sociales. Todo el mundo, las expresiones y las reacciones de las personas al ver el tráiler, empezar a mostrarlo y compartirlo. Entonces, la chica que está ahí en esta pieza audiovisual oficial de la serie, pues ella la postea y quiere que todo el mundo lo vea. Y así se convierte entonces en el voz a voz en el que hablábamos en un inicio. Ellos empezaron ya a hacer un contenido transmedia desde antes de que comenzara la serie. Y así sucesiva. Ah, bueno, aquí empieza entonces a mostrar lo que va a ser y lo muestran de una forma que es absolutamente genial porque hablan de un cronograma de capítulos, pero en la jerga futbolística y entonces cuentan todos los días que va a haber uno. Ellos no tienen, no van a ser que van a poner todos los capítulos un mismo día, sino en varios días. Por ejemplo, el 29 de octubre dice que está el capítulo del 1 al 5. Después en noviembre hay otros y a final de noviembre es el último capítulo, el capítulo número 10. Y además lo presentan de una forma en que también es muy en un hilo y en Instagram. Ahora les voy a mostrar Instagram porque Instagram se utiliza de una forma distinta. Entonces aquí muestran una foto, episodio 1, la fecha, el nombre y etcétera en cada uno. Entonces, y así tienen todo el timeline de Twitter, lo tienen mostrando qué va a suceder. Esto ya fue ayer que jugó Argentina, entonces siguen hablando de Argentina. Cuando Argentina metió el gol, que cómo lo vas a festejar, etcétera, etcétera. Esto en Twitter, aquí por ejemplo dicen, dos semanas salimos todos a la cancha con nuestro capitán, estreno mundial. Aquí esta es para mí de las mejores campañas publicitarias de una serie que no ha salido. Porque las que ya salieron, una vez van saliendo y empiezan a tener popularidad, entonces empiezan ya a crear y a poder jugar un poco más porque ya saben que el público está enganchado. Repito, esta la tienen entre comillas fácil porque Maradona es un personaje que todo el mundo conoce y que genera pasiones y que la gente va a querer ver la serie ahora que falleció con seguridad, hay todavía más interés, etcétera. En Instagram, que Instagram es una red social no de interactuar porque en Twitter a medida de que iban posteando alguna cosa, la gente acto seguido puede responderles y puede interactuar. En Instagram no es tan inmediato, sin embargo es un poco más fotográfico y más visual y de pronto un poco más artístico. Sí, también se pueden poner videos, no solamente fotos, pero esto es un poco más artístico y un poco más fotográfico, por decirlo así. Aquí hacen por ejemplo cosas que a la gente le parece súper atractivo, que es un pedacito del guión exterior, casa, pelusa, fiorito, día y muestran la acción desde el libreto y desde la foto en la grabación. Instagram también es impecable, dice cada paso de lo que va a suceder en la serie, es decir, cuando estuvo en Barcelona, cuando estuvo en Nápoles, cuando estuvo en la selección, la presentación de cada uno de los personajes que son claves y ellos hacen una serie de interacciones con el público en las historias. Lo único es que las historias como son cada, se vencen 24 horas, no puedo mostrar varias de las cosas que han hecho, pero por ejemplo acá muestran momentos claves de lo que pasó con Maradona, de lo que él ha dicho, cosas que de pronto no van a mostrar en la serie, pero que son mundialmente públicas y que se saben. Aquí por ejemplo hablan del multiverso, el multiverso es este universo múltiple que está tan de moda y hacen una, esto es un ejemplo claro de lo que es el transmedia. Aquí le pide a la gente que interactúe, haz clic en la derecha para comenzar, entonces te piden, te dicen, Pelusa la rompe en los potreros de Fiorito y su amigo Goyo le consigue una prueba en cebollitas. ¿Qué tiene que hacer? Entonces dice, si Maradona debía probarse en cebollitas, hacer un clic. Si quieres seguir divirtiéndose en los potreros, haz dos clic. Entonces uno como usuario, el que sabe la historia de Maradona sabrá qué hacer, pero de todas formas uno como usuario va a tener una forma de interactuar y de seguir como uno quiera que siga la historia. Entonces aquí lo ponen a elegir. Argentinos le ofrece su primer contrato a Pelusa, pero también lo busca Huracán, último campeón. ¿Qué tiene que hacer? Y aquí me ponen a mí como usuario a elegir, que si yo quiero que siga en Argentinos o que si quiero que firme con Huracán. Este es el ejemplo perfecto de un producto transmedia. Aquí lo ponen a uno a interactuar directamente con la serie y la serie todavía no ha comenzado. Y esta serie es directamente de la cuenta de Instagram y de Twitter es directamente de la casa productora que hizo la serie, no es de Amazon Prime Video. Toda esta estrategia hace parte de la estrategia con la que se presentó la serie. Ya Amazon Prime Video desde sus cuentas particulares apoyan porque es una serie exclusiva de Amazon Prime Video, pero no es que Amazon haga la estrategia de redes sociales. Entonces, este ejemplo yo se los quería mostrar puntualmente porque me parece que es perfecto y está fresquito, pues la serie todavía no se estrena. Y tiene todo lo que tiene que tener una buena estrategia. Más allá de que el personaje, la historia, lo conocemos y sabemos quién es y seguramente todo el mundo quiere ver la historia. Más allá de eso, una persona que no sepa de fútbol, que sí, pues a menos que vive en una burbuja, no sabrá quién es Maradona, pero todo el mundo conoce quién es Maradona. Una persona que de pronto no le gusta el fútbol, pero simplemente quiere ver un buen producto o una buena producción, va a querer ver esto porque desde hace un año, más o menos, están haciendo esta estrategia poco a poco. No era algo que publicaran varias veces al día, no, esto lo hacían, más o menos hacían una publicación cada mes, hasta que ya se va acercando el momento del estreno de la película. Entonces, ya están haciéndolo más seguido, sus actores están también posteando, porque aparte de todo, pues obviamente para los actores también es muy buena publicidad. Entonces, es por esto que es tan importante tener una buena estrategia digital, es tener un buen equipo creativo, que no significa tener una agencia de publicidad dentro de la producción, no, pero es tener una persona estrategia en redes sociales, un growth hacker, que es una persona que sabe en temas de monetizar contenidos y cómo sacar provecho en pauta digital para poder hacer una buena pauta de sus productos, en saber utilizar cada red social, en saber cómo desde la narrativa poder incluir esta narrativa transmedia para que sea atractivo hoy en día. Bueno, quiero saber si está claro, si tienen ganas de preguntar alguna cosa, con gusto estoy dispuesta a responderles, a ayudarles. También pues en las asesorías hablaremos un poco más a profundidad, dependiendo del proyecto de cada uno y de lo que tengan en mente. Entonces, para lo que necesiten, lo que quieran, aquí pueden, si quieren levantar la mano, que con gusto les contestaré. Les quería mostrar, ah bueno, también les quiero recomendar un libro que para mí, pues es una guía, es una guía que la hizo, la publicó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una guía de distribución de contenidos transmedia, se llama Libro Transmedia, ese yo creo, creería que lo encuentran en internet, se llama Guía para la producción y distribución de contenidos transmedia para múltiples plataformas. Esto es un escrito por un profesional comunicador, dos, Fernando Acuña y Alejandro Calo Guerrero, me parece que se llama, de la Facultad de Comunicación de Chile, de la Universidad Católica de Chile, y es un libro que fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí esto es como una biblia, para entender el contenido transmedia y de las múltiples plataformas, habla, les voy a escribir en el chat, si quieren, para que lo tengan en cuenta, estoy casi segura que se consigue en internet, en la página del Banco Interamericano de Desarrollo, o lo buscan. Guía para la producción y distribución de contenidos transmedia para múltiples plataformas. Es un poco largo, pero voy a copiárselos, porque esto es como una biblia. Aquí explica absolutamente, todo explica qué tan importantes son las estrategias, qué tan importante es la distribución, cómo se puede hacer una buena distribución para llegarle a las plataformas, etc. Oscar Andrade lo acaba de poner ahí en el chat, Magdalena. Ah, bueno, listo, gracias. Ah, buenísimo. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Entonces, yo se los recomiendo, eso es como una biblia realmente, y es muy, en todos los programas que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoyo mucho, tiene 261 páginas, sí, yo les digo eso, es bastante extenso, pero es muy completo. Siempre es como una de las guías para ponencias, etc., y el Banco Interamericano de Desarrollo siempre lo está recomendando en cada una de sus charlas y ponencias que tiene cuando habla de toda la industria creativa y la industria audiovisual. Entonces, bueno, quiero escucharlos, saber si tienen alguna duda, si quieren saber algo, pues pueden preguntar. Y para poder hablar, entonces, por favor, desactiven el micrófono, María Cecilia. Hola, hola Magdalena, hola a todas y todos, espero que me estén escuchando bien. Magdalena, una pregunta al respecto, pues, de la narrativa transmedia. Tú nos expones también a estrategias que son, tengo entendido como de tipo canon, es decir, esas estrategias planeadas desde la producción, esos contenidos planeados desde la empresa productora, pero también cuando una, digamos, un contenido, una narrativa tiene suficiente éxito, se generan unas narrativas de tipo fandom, es decir, esas narrativas, contenidos creados por los usuarios. ¿Qué tanto impacto o positivo o negativo puede tener esto para un proyecto, digamos, relativamente nuevo o, pues, que esté como apenas despegando? Yo pienso que definitivamente es un impacto positivo. Es decir, por eso yo hacía tanto hincapié en tener un buen equipo creativo desde lo digital, puntualmente el community manager, el community manager generalmente hace de todo, porque esa persona que tiene que ser una persona creativa, que tenga la viveza de saber qué responder, responder de manera sarcástica o con humor, entonces seguramente existen en todas partes los haters, entonces no falta el que te va a criticar aquí esto tan malo, simplemente porque no le gustó la actriz, porque no le gustó alguna cosa, lo van a criticar. Pero si hay una persona detrás que sabe cómo responder, le puede dar la vuelta, entonces, sea el comentario que sea, a mí me parece que es algo que siempre va a ser positivo. Te pueden, bueno, a menos que, no sé, que ya pase algo extraordinario, porque en las redes sociales de todo puede pasar, pero definitivamente me parece que es un impacto positivo, que hay que aprovecharlo para que sea siempre positivo, para que conozcan tu producto, para que hablen de él, y en el momento si de pronto hay alguien que no, que te está dando palo, porque pues las redes sociales son un micrófono abierto, a menos de que sea alguien que está dando palo y que no falta, pues que la persona que digitalmente esté detrás sepa cómo contestar y que conteste de una forma que le dé la vuelta y que un comentario de pronto negativo se convierta, no sé, de pronto en algo para reírse, qué sé yo. A mí me parece que definitivamente siempre va a ser algo positivo, no creo que haya, que se tomen el, no creo no, siempre los, el fandom son estas comunidades que se vuelven fanáticas a un personaje o a una serie y se unen y son fans y les hacen homenajes y les hacen páginas y bueno, de todo, siempre es positivo, realmente negativo, no como fandom negativos, no, no, yo pienso que realmente siempre es negativo, cuando, perdón, positivo, cuando haya alguien que diga algo negativo, si tienes una buena persona digital que te, que sepa cómo contestar, lo va a convertir en algo, en algo positivo, sin duda alguna. No sé si te respondí la, 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 la pregunta. Sí, sí, está muy bien. También hay fandom pues que crea contenido como, ese estilo como finales alternativos, por ejemplo, cuando no quedan muy conformes con el final o que generan sus propias líneas narrativas por su parte, ¿cierto? Sí, exacto, a eso me refería cuando decía que definitivamente los usuarios también hacen parte de la historia, ¿por qué es eso? O sea, de repente el usuario, no, pero es que este final no pudo ser así, yo lo hubiera hecho y de repente se toman hasta el trabajo de hacer ediciones audiovisuales con escenas varias y crean un final alternativo. La gente es absolutamente creativa y son muy buenos en lo audiovisual, hay personas muy buenas que logran hacer cosas y eso está bueno, porque significa que se engancharon con tu historia, más allá que les haya gustado el final o no, y bueno, y se cranearon un final, otro final, eso está buenísimo, porque significa que llegaron y que llegaste al sentimiento y llegaron a tu historia. Entonces sí me parece muy positivo y también eso quiere decir que puede llegar, que uno puede llegar y decirle, vean, la gente quiere seguir viendo, la gente quiere seguir viendo, entonces hagamos una segunda temporada. Es decir, buscarle la oportunidad, también aprovechar este tipo de cosas para buscar la oportunidad y de pronto decir, no, pues es que hagamos una segunda temporada, ¿por qué no? O bueno, ya hicimos la serie, entonces ahora hagamos la película. Definitivamente, hoy en día para poder tener un buen resultado digital, hay que tener una buena interacción con los usuarios, no basta con tener unas buenas fotos bonitas puestas en una red social y ya. Hay que buscar siempre la interacción y que la gente se interese en preguntarte, en decirte, en lo que sea, pero interactuar con la gente. Bueno, alguien más, alguien abrió un micrófono, pero no alcancé a ver quién era. Bueno, no sé quién más te pueda tener una pregunta o algo para decir. No, nadie, están callados, les quedó clarísimo, o sencillamente piensan que no es tan importante, pero les quiero decir que sí es muy importante. Acuérdense que todo lo digital es monetizable, y no solamente monetizable para ustedes como productores, sino también, sí, las grandes plataformas ven que esto es monetizable, seguramente también se van a querer interesar un poco más en el producto. Así que es muy, muy importante tener esta estrategia de marketing y de estrategia digital dentro de su portafolio, dentro del brochure que van a presentar eventualmente en alguna feria en la que existan o en alguna oportunidad de pitch que tengan. Bueno, Mariela, tú de pronto sabes o tienes conocimiento en los equipos de producción. Esta mañana nos decían, por ejemplo, que hay un porcentaje que se destina a guión normalmente, ¿cierto?, entre el 2.5 y el 5% del valor de la producción del capítulo. ¿Sabes si existe ya eso parametrizado o estandarizado a un equipo, digamos, de estrategia digital? No, no existe, no está, digamos, estandarizado, no es que lo tengan en cuenta, no. Realmente la gran mayoría no lo tiene, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos, incluso en Europa, sí lo tienen más en cuenta, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí en Colombia no. Aquí en Colombia se hace más orgánicamente en el momento, y no solamente se hace más orgánicamente, sino que lo hace ya el canal que lo va a transmitir. Es decir, el canal dentro de su estrategia digital y dentro de su parrilla de programación, también digital, por supuesto tiene. Es la historia de tal y cuentan un poco la historia, pero así como cuentan tu producto, cuentan el resto de la parrilla. Pero en un presupuesto de una producción no está estandarizado y no lo tienen en cuenta. Hoy en día no lo tienen en cuenta en la gran mayoría de las producciones. Es muy raro ver una estrategia digital que sepan que le van a tener que meter X cantidad de dinero a su estrategia digital y de marketing digital. Y no es tampoco tan costoso. No nos vamos a ir a unos presupuestos de Netflix o de Amazon que son grandísimos, grandísimos, porque no, no llega el dinero, pero realmente teniendo un buen equipo, y cuando les digo de un buen equipo son dos personas, no es un equipo más grande, es una persona, un growth hacker que sepa de pauta digital, para que sepa que es la persona que sabe cómo repartir el dinero que hay en los momentos y en qué plataformas y de qué forma. O sea, el growth hacker se encarga de saber estratégicamente cómo repartir ese dinero que tiene. Tú le dices, tengo un millón de pesos, hágame una buena estrategia y la persona va a saber cómo, porque para eso hay que saber cómo pautar, hay que saber de analytics, hay que saber de unas cosas más profundas del mercadeo digital y solo una persona que se dedique a eso. Y la otra es el community manager, que insisto, el community manager tiene que ser una persona que le gusta escribir, que sea creativo, que tenga viveza, y ya, son esas dos personas. Tampoco es que sea un rubro que se les va a ir el presupuesto, que se les desfaseó el presupuesto, no. No es así. Entonces, bueno, no sé si ya tienen preguntas, parece que no. Lo que sí les recomiendo es el libro que ya me hicieron el favor de ponerlo ahí, porque es extenso, pero es bastante práctico también para entender un poco más de esto y sobre todo la importancia. Y, bueno, en las asesorías que voy a tener con algunos de ustedes, yo de pronto sugeriría que tengan de pronto en mente lo que les gustaría que el público al que les van a llegar ustedes o al que les quieren llegar conozcan o sepan de su producto. De pronto que piensen un poquito qué les gustaría. Capaz no saben absolutamente nada. Esto que yo les hablé, capaz es absolutamente en chino para ustedes porque no saben de redes sociales o no las utilizan más que para, no sé, para lo mínimo. Pero justamente por eso es importante conocer esta nueva narrativa llamada Transmedia y es importante de pronto tenerla en cuenta a la hora de empezar a crear una historia. Si la historia ya está creada, pues no importa, la estrategia igual se puede montar y no pasa absolutamente nada. Pero está bueno que lo tengan en cuenta porque definitivamente el futuro es esto, el futuro son la era digital, el cómo ver una serie, si me la veo toda de una sola sentada o si me la veo de a pedacitos, si la veo cuando tenga tiempo, o sea, solamente los fines de semana puedo ver y no entre semana. Es decir, la forma de consumir contenido cambió. No solamente la forma si es semanal o si es todas las noches, sino también la forma en donde la veo, si la veo en un gran televisor o en mi computador o en mi celular, todo cambió y el futuro es este. Y no solamente el futuro es este, sino que esto va cambiando a toda carrera. Lo que ahora yo les estoy diciendo y lo que está pasando en este momento, seguramente en un año ya estará obsoleto y estarán pasando cosas nuevas. Les sugiero que empiecen de pronto, sé que va a sonar un poco raro lo que les voy a sugerir, pero en las redes sociales, lo que es en Instagram y en TikTok, que son estas redes para hacer contenidos corticos de 15 segundos, la gente está contando historias constantemente. Desde el celular la gente está editando sus contenidos. Hay personas que hacen un video de 30 segundos y en el mismo celular lo editan. O sea, toda esta nueva narrativa está haciendo que todo cambie. Entonces les sugiero que echen una miradita a lo que la gente está haciendo en redes sociales, cómo cuenta historias y lo que están consumiendo. Gabriel, levantaste la mano. Sí, Magda, te acabo de mandar a tu correo como una bibliografía que creo es muy interesante sobre el tema. Creo que hay unos autores que son de mucho peso, entre ellos Praten, que es el que tal vez acuñó el concepto de la Biblia transmedia, Robert Praten. El libro se llama Getting Started y Transmedia Storytelling. Está en inglés, pero es, creo yo, un objeto de consulta. Y te pasé dos de también de Henry Jenkins, el de Cultura Participativa. Creo que todo eso se los podemos compartir directamente por correo porque le suma. Y finalmente recomendarles la web de la Cátedra Datos de Pichitelli en la UBA, en Argentina, que todos los contenidos que él produce los publica gratis. Se llama catedradatos.com.ar. Y frente a lo que tú decías de que hay una desactualización permanente en estos temas, a mí me pasa mucho, tengo muchas publicaciones hechas sobre transmedia y las encuentro y digo, uy Dios, ¿cómo hago para que bajen eso? Eso ya no tiene ninguna vigencia. Porque esto en un año ya está totalmente vencido. Entonces, lo bueno del tema de Cátedra Datos es que se actualiza cada año con los últimos textos que hay. Y uno los puede descargar gratis. Entonces, catedradatos.com.ar creo que es una de las mejores fuentes de referencia para estos temas. Quería como complementar con esas fuentes que me parecen muy valiosas. Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, a los que están aquí, a los que asistieron, pues vamos a compartirles esto. Esto también, la presentación, las presentaciones que estarán en estos talleres también estarán colgados desde la página del Ministerio para que puedan ser consultados por ustedes en el momento que ustedes así lo deseen. Bueno, no sé si tengan, no veo que tengan más preguntas, que tengan más dudas. Sin embargo, les quiero contar que en las asesorías que vamos a estar haciendo individuales, no todos estarán en las asesorías. Sin embargo, en las asesorías también vamos a poder hacer algún tipo de ensayos, vamos a poder hacer, de pronto, muestras para que sean un poco más claras, dependiendo del producto que ustedes tengan, porque también es diferente tener algo para una serie de televisión que para una película, que para un largometraje. Entonces, también vamos a poder hacer ensayos o de pronto mirar varias opciones de lo que para cada producto pueda ser más idóneo. Estos libros y este material de consulta que acaba de decir Gabriel, también se los vamos a estar compartiendo entonces a los correos de las personas que fueron invitadas y que nos acompañaron hoy para que los puedan consultar junto con el que aquí ya pusimos en el chat, que es, ese es el que yo más consulto porque es, sigue siendo muy actual, todo esto a cada rato viene siendo obsoleto porque todo va a toda carrera, pero este del Banco Interamericano de Desarrollo viene siendo muy actual y ya tiene algunos años, sin embargo, tiene los temas tan explicados, tan claros, que el tema no es que vaya a cambiar, de pronto cambia es la forma o cambia la manera de hacerlo porque la plataforma o la red social que se yo cambió. Entonces, eso también estará, se les enviará a sus correos para que sea material de consulta. Así que, bueno, creo que por hoy terminamos. Quiero agradecerles a todos por estar acá. Sí, se los vamos a enviar por correo electrónico, me dicen aquí en el chat, por favor compartidnos los libros propuestos por link o descarga. Va a ser, están en un PDF, entonces no puedo poner el link, pero nos comprometemos a que a las personas, a todas las personas que se invitaron hoy, que son las personas que están acá, les vamos a enviar este material. Que son material de consulta es un poco a veces, de pronto, no sé si la palabra sea tediosa, lo que pasa es que cuando, pues, ustedes son directores, guionistas, realizadores audiovisuales, no son expertos en marketing digital ni en digital, entonces de pronto es un poco más complicado, no sé si de entender, o de pronto no de gran interés, pero sin embargo, sin embargo, sí es muy importante hoy en día para la distribución y para la probable venta de un proyecto. Por lo que les dije, los usuarios en este momento son los que están mandando la parada y queremos, queremos enamorarlos, queremos hacerlos sentir, queremos que interactúen, queremos, aparte está la posibilidad, está la posibilidad de interactuar en un, en un, en, con un personaje de una serie, así sepan lo que es el community manager, eso a la gente le encanta. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta que hay que sacar un pedacito de presupuesto para este fin y tener una, una estrategia atractiva que haga muchos links y que eso a, a las casas productoras y a los posibles patrocinadores les encanta. Entonces, bueno, me quiero despedir dándoles las gracias a todos, dándoles las gracias a, al ministerio y a este programa de promoción audiovisual, los estaré viendo entonces pronto, seguramente con muchos de ustedes estaré conversando y, y bueno, les queremos contar que a partir de la próxima semana van a ver, seguirán habiendo talleres, el martes estarán los talleres de pitch y así sucesivamente, así como les llegaron la invitación para estos talleres de hoy por correo electrónico, se les estará enviando a todos los links de las agendas de los próximos talleres y ya a partir del próximo mes las asesorías a las casas productoras que, que fueron elegidas para ser asesoradas. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz tarde, feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Magdalena, muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a ustedes. Magdalena, muchas gracias. Gracias. Muchos gracias, Magdalena. A ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Chao, que estén muy bien. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao. Gracias. Gracias.